Suratul Hujurat Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Oh creyentes, no os adelantéis a Allah y a su mensajero en vuestra toma de decisiones, ni os apresuréis a opinar en su presencia, y temed a Allah. Ciertamente, Allah, oye todo lo que decís, y sabe todo lo que hacéis. 111. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Oh creyentes, no levantéis la voz por encima de la del profeta, ni le habléis en un tono demasiado alto, como habláis entre vosotros, pues podríais echar a perder vuestras buenas acciones sin daros cuenta. En verdad, quienes bajan la voz ante el mensajero de Allah por respeto a él, son aquellos cuyos corazones han sido purificados y temen a Allah. Ellos obtendrán su perdón y una enorme recompensa. En verdad, la mayoría de quienes te llaman a gritos son Muhammad por detrás de los aposentos privados de tus esposas, no razonan. Y si fueran pacientes y esperaran hasta que salieras a su encuentro, sería mejor para ellos. Y Allah es indulgente y misericordioso. Ya ayyuhal الذين آمنوا, إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Oh creyentes, si un perverso os trae una noticia, verificadla para que no perjudiquéis a nadie por ignorancia y tengáis que lamentar después lo que hayáis hecho. Oh creyentes, si un perverso os trae una noticia. Y sabéis que entre vosotros se encuentra el mensajero de Allah. Si os hiciera caso en muchos asuntos siguiendo vuestros deseos, estaríais en dificultades. Pero Allah ha infundido en vuestros corazones el amor por la fe y la ha embellecido. Y ha hecho que detestéis la incredulidad, la maldad y la desobediencia. Esos son quienes están bien guiados. Esto es un favor y una gracia de Allah. Y Allah es sabio y omnisciente. Y ahora es sabio y omnisciente. Y si un perverso os trae una noticia. Y si dos grupos de creyentes llegan a enfrentarse entre sí, haced que se reconcilien. Si un grupo abusa del otro, combatid al que haya abusado hasta que se atenga a los mandatos de Allah. Y si se atiene a ellos, reconciliadlos con equidad y sed justos. En verdad, Allah ama a los justos. Los creyentes son ciertamente hermanos entre sí. Reconciliad pues a vuestros hermanos, y temed a Allah para que él se apiade de vosotros. Ya ayuhal الذina ámanoo la yaskar qawmun min qawmin O creyentes, que no se burlen unos pueblos de otros, pues podría ser que estos últimos fueran mejores que aquellos. Y que no se burlen unas mujeres de otras, pues podría ser que estas últimas fueran mejores que aquellas. No os difaméis ni os insultéis con apodos. Qué malo es hacer uso de apodos ofensivos después de haber abrazado la fe. Y quienes lo hagan y no se arrepientan, esos serán los injustos. Y ya ayuhal الذina ámanu اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الْرَحِيمُ Oh creyentes evitad al máximo las sospechas sobre los demás y sin fundamento pues algunas de esas sospechas pueden ser pecado. No os espiéis ni habléis mal de alguien a sus espaldas pues sería como comer la carne de vuestro hermano muerto. ¿Acaso no os repugnaría hacerlo? y temed a Allah en verdad Allah acepta el arrepentimiento y es misericordioso. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أَنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْلِيمٌ خَبِيرٌ Oh gentes os hemos creado a partir de un hombre y de una mujer y os hemos constituido en pueblos y en tribus para que os relacionéis y os conozcáis unos a otros. Realmente el mejor de vosotros ante Allah es el más piadoso. En verdad Allah es omnisciente y está bien informado de todo. قالت الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُقِيُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِذْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ es indulgente y misericordioso. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Esos son realmente los sinceros de corazón. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Diles a dichos beduinos ¿Pretendéis informar a Allah de la fe que hay en vuestros corazones cuando Él conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra? Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيْا إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْ إِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Los beduinos creen que te han hecho un favor abrazando el Islam. Diles, no creáis que me habéis hecho un favor convirtiéndoos al Islam. Es Allah quien os ha hecho un favor al guiaros hacia la fe si sois sinceros cuando decís que creéis. Allah posee el conocimiento absoluto de cuanto hay en los cielos y en la tierra y Allah observa todo lo que hacéis.